Chico, buenos días. El día de hoy vamos a realizar la página 39 del libro de habilidades matemáticas. En esta parte vamos a ver lo que dice reparto y divido y vamos a estar muy atentos a lo que vamos a trabajar. A ver, Leonel, si ya se sienta para poder leer. Leonel, deben estar con cámaras encendidas para poderlos ver. Dice reparto y divido. Empezamos. Hay que repartir los 20 chupetines entre cuatro niños, de modo que a cada uno le toque la misma cantidad. Así decimos. 20 chupetines entre cuatro niños resultan cinco chupetines para cada niño. Entonces nosotros vamos a escribir 20 entre cuatro. ¿A cuánto dijeron que era igual? A cinco. A cinco. Dice acá, esto es un poco complicado, ¿no? Pero lo desarrollaré con mi profe y será cada vez más fácil. Ahora hazlo tú, ¿ya? Entonces ya pusieron ahí en su libro el número cinco, ¿no? Hazlo tú. ¿Quién sí responde? Uno nomás me va a contestar. En una clase de 16 niños se ha dividido en cuatro grupos. ¿Cuántos niños hay en cada grupo? Entonces decimos, ¿cuántos niños vamos a repartir en total? ¿Cuántos niños? No, no. ¿Cuánto vamos a repartir? ¿Cuánto vamos a repartir? 16. 16. Lo vamos, niños. ¿Entre cuántos grupos? Cuatro. Entre cuatro grupos. Entonces, ¿cuántos resultan? ¿Cuántos niños por grupo resultan? ¿Jaco? Cuatro. Cuatro niños por grupo resultan. Entonces, ustedes van a escribir 16 entre cuatro es igual a cuatro. Comprobamos la división con una multiplicación. Cuando nosotros regresamos, cuatro por cuatro me tiene que dar este número que es el número 16. 16. ¿Ya? Muy bien. A ver, seguimos. Ya están colocando los números en su libro. En la página 39. Ya acabé de copiar los números. Me hizo una consulta. A mí no me sale lo de las líneas para poner los, los, ¿cómo se llama? Que no te salen las líneas nomás o no te salen las letras. No me salen las líneas para poner los números. Entonces, tú tienes que ponerlo a un costadito entonces. ¿Ya? Tú lo vas a poner. Número dos. Agrupamos juntos. Daniela formó grupos de tres con 18 monedas sin que le sobraran ningunas. ¿Cuántos grupos formó? ¿Qué tendría que hacer yo acá? ¿Qué tendría que hacer yo acá? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cuántas monedas voy a repartir? En grupos de tres. ¿Qué voy a dividir? 18 entre 3. En cada grupo, entonces, ¿cuánto es lo que va? ¿Cuántos grupos se va a formar? Si cada grupo tiene que haber tres monedas, ¿cuántos grupos podrá formar? Es 6, 10, 10, 10. 18 entre 13 es 6, 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 7, 7, 8. Tres me debe de dar 18. Andreita forma grupos de 6 con las 18 monedas. ¿Cuántos grupos forma? ¿Qué tendría que hacer? ¿Dividir 18 entre 6? 18 entre 6, ¿cuánto es? 3. 3. 3. 3. Porque 3 por 6, regreso, es igual a 18. Muy bien. Ya, a ver, están poniendo ustedes, están poniendo. Sí, ponemos eso 18 entre 3, igual a 6. Entonces, tienen que poner así, igualito como están. Y acá, dar la respuesta. Para la respuesta, van a poner respuesta. Formó seis grupos. Siempre tienen que dar la respuesta. Y la respuesta es en base a la pregunta, ¿no? Si me dicen cuántos grupos formó, formó seis grupos. Formó seis grupos. Formó y lleva tilde en la... Ya, ahora acá. ¿Cuántos grupos forma, en este caso, Andreita? Andreita forma. En la respuesta daré... No, porque acá no dice nada más. No, porque acá no dice nada más. Andreita forma tres grupos. Respuesta. 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 Ya, a ver, Angie, ¿terminó de copiar? Sí, yo terminé de copiar. Sí. Sí, yo terminé de copiar, ¿no? No. 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 Bien, entonces pasamos a la página cuarenta. Dice, restemos juntos. Se tiene doce bombones y se quiere repartir a cada niño. ¿Para cuántos niños alcanzarán los bombones? Cuatro se le quiere dar a cada niño, ¿no? Entonces, uno. Le damos cuatro bombones a una niña y quedan ocho. ¿Está bien? Le damos cuatro bombones a un niño, quedan cuatro. Y le damos los cuatro últimos bombones a un niño y nos queda cero bombones, ¿no? Es decir, ya no nos quedan bombones. Entonces, ¿cuántas veces restamos cuatro de doce? ¿Cuántas veces hemos restado? Ocho. Ocho mil, ocho. No, no, no. Cuántas veces. Acá, mire, restaron cuatro y le salió, quedó ocho. Restamos una vez. Acá, restamos otra vez. Y aquí, tres veces. Muy bien. Entonces, ¿cuántas veces restamos cuatro de doce? Tres veces. Tres veces. Tres veces. Así decimos, doce bombones en grupos de cuatro alcanzan para tres niños. Entonces, acá vamos a escribir doce bombones entre tres niños. A cada niño le va a tocar cuatro bombones. A cada niño le va a tocar cuatro bombones. Es decir, doce entre tres va a ser igual a cuatro. Ya lo están poniendo en su cuaderno. En su libro. Yo ya lo puse, Miss. En su libro. Yo ya lo puse, Miss. Yo también. Yo también ya lo terminé, Miss. Yo también ya lo terminé, Miss. Meilo, usted está escribiendo de rojo, lo copiamos de lápiz. Sí, usted es de lápiz. ¿Cómo sabemos que esta, cómo sabemos que esta agrupación es correcta? Doce es tres veces cuatro. Es decir, tendré que multiplicar tres por cuatro. Ahí tienen que poner tres por cuatro. Tres por cuatro, ustedes saben que es igual a dos. Doce. Ya, muy bien. Pasamos a la página cuarenta y uno. El paseo de Andreita. Andreita tiene que hacer un recorrido por todos los sitios interesantes de un país, utilizando la información. Traza una línea para indicar todo el recorrido que ha efectuado Andreita en su paseo. Ten en cuenta que sale de su casa y hace el siguiente recorrido. Van a leer ustedes y yo voy a ir realizando. ¿Ya? A ver. ¿Tenemos que realizarlo? Acá vamos a realizar. Ten en cuenta que sale de su casa y hace el siguiente recorrido. O sea, ya parte de acá. Va a la izquierda seis entre seis. Entonces, la izquierda seis entre seis, que es igual a uno. Entonces, se está partiendo. Va hacia la izquierda un espacio. Vamos a empezar de acá porque acá sería uno. Luego, va hacia arriba quince entre tres. ¿Cuánto es quince entre cinco? Tres. Tres. Entonces será... Vamos a poner uno, dos, tres. Acá está. Voy subiendo. Va hacia la derecha seis entre tres, que es dos. Uno y dos. Va hacia abajo cuarenta y dos entre seis, que es siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Va hacia la derecha cuarenta entre cinco. Hacia la derecha, que es ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Acá. Va hacia abajo, ocho entre ocho. Uno. Acá. Ahí estamos. Uno mismo. Una misma pregunta. ¿Ahí tenemos que también completar? ¿De acuerdo? No, no, no. No tiene que completar. Todo es mental. Uno. Acá estaba uno, ¿no? Acá. Luego dice, va hacia la derecha, nueve entre tres, que es tres. Uno, dos, tres. Luego va hacia abajo, treinta y cinco entre cinco, que es siete. ¿Siete? Sí. Sí. Tenía siete. Uno, dos, tres, cuatro. Me faltó espacio. Va hacia la izquierda. Dos, veinte entre cuatro. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Va hacia abajo y ya no alcanza. O sea, no hay otro espacio. Ya no hay espacios hacia abajo. Ya no hay. Ha tenido que acá haber más espacios para poder bajar. Ya hasta ahí, hasta ahí nomás donde dice que va hacia abajo cuatro y ya no alcanza. Hasta ahí nomás nos quedaremos. Luego dice, fin del paseo. ¿Llegará de vuelta a su casa? No, porque más o menos por acá se va a quedar, ¿no? Por este parque donde se va a quedar Andreita porque ya no puede bajar más. Ya no hay más cuadraditos. Salvo que ustedes le hagan y pueda realizar su viaje. Pero de todas maneras, igual no va a llegar, ¿ya? Entonces, va a llegar hasta este parque aproximadamente. Entonces, la respuesta. ¿Llegará de vuelta a su casa? No podrán ustedes. No llegará de vuelta. No llegará. No llegará de vuelta. No llegará de vuelta. ¿Esto también lo escribimos, Miss? Sí, tienen que escribir. Esto tienen que escribir. Yo terminé de escribir, Miss. Ya, muy bien. Yo también. Pasamos a la página cuarenta y dos. Cuarenta y dos. ¿Cuánto aprendí? Vamos a repartir en partes iguales los caramelos en las cajas. Dibuja en cada caja los caramelos que le corresponden. A ver, ¿cuántos caramelos hay? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez por tres, treinta. Hay treinta caramelos. Si yo los reparto en tres cajas, ¿cuántos caramelos habrá en cada caja? ¿Quién me puede decir cuántos caramelos dibujaré en cada una de estas cajas? ¿Diez? ¿Diez? Diez. 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 Diez por tres es treinta. Entonces, todos van a dibujar diez caramelitos en estas cajas, ¿no? Ahí dibujarán caramelo. Mis, ¿y dónde dice treinta entre tres pongo el número diez? No, ustedes acá tienen que poner dibujar, dice. Van a dibujar diez caramelos acá en esta caja, diez caramelos en la otra caja y diez caramelos en esta tercera caja. Luego, una vez que han terminado, ahí sí van a tener que colocar treinta entre tres es igual a diez. Ahí sí. Porque tres por diez es igual a treinta. Entonces, treinta entre tres es igual a diez. Y tres por diez es igual a tres. Mis, ya terminé. Pongo, escribo eso abajo de las cajas. Entonces, en cada caja quedan diez caramelos. Tienen que escribir, sí. Y dibujar también. El que va terminando va haciendo el siguiente ejercicio acá. El siguiente ejercicio es el de bajar. Treinta caramelos lo voy a repartir en cinco cajas. ¿Cuántos habrán en cada caja? No. ¿Mmm? Ay, yo voy, yo voy, yo voy como cuatro más. ¿Cuántos habrían en cada una de las cajas? Dos. A ver, hagan su reparto. Mis, en el otro entre cinco cajas, dice treinta entre cinco. ¿Cuántos le corresponde a cada caja? Treinta entre cinco es seis. 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 ¿Por qué? Porque cinco por seis es treinta. Cinco por seis es treinta. Muy bien. Entonces, en cada caja quedan seis caramelos. En cada caja quedan seis caramelos. ¿Cuánto es treinta entre seis? Treinta entre seis es igual a cinco. ¿Cuánto es treinta entre seis? Ahora realizo el siguiente ejercicio. ¿Ya terminé? Entre seis cajas, los treinta caramelos entre seis cajas, ¿cuántos caramelos habrán en cada una de las cajas? Cinco. 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 Muy bien. Cinco. Entonces, acá, treinta entre seis será igual a cinco. Seis por cinco es igual a treinta. Ahí está. Muy bien. Entonces, tendrán que dibujar sus cinco caramelitos en cada una de las cajas. Igual tienen que hacer para cuando se va a repartir entre dos cajas. Ya terminé de dibujar, Miss. Ya, muy bien. Ya, Miss, terminé. Ya, todos tienen que quedar dibujados. Y en el siguiente, en treinta caramelos, lo voy a dividir entre dos cajas. En cada una de las cajas tendré que colocar quince caramelos. Quince caramelos. Quince caramelos. Cada uno realice estos ejercicios de la página 43. Y luego yo voy a preguntar. Dije, dibujé los quince. Realices a la página 43. El que va terminando va realizando solo la página 43. Yo terminé mi. Ya. Pasen a la página 43. Tengo queんと. Todo bien. Todos tenemos que hacer algo que quieran. Entonces, saltaré. Antes del entrar. ¡Emp�! Tengo que hacer algo que nos traje en tu vida. Tengo que cenar en tu vida. Tengo que hacer algo quewww. Gracias, Norvi. Tengo que hacer algo que quitarle. Gracias. Gracias. ¿En qué número? ¿Acá en esta página? ¿En la página 43? Sí, me hizo un poquito más abajo. ¿Acá? No, aquí. ¿Qué número de ejercicio? Bien, ya, acá dice, forma los grupos que se indican, cuenta los artículos y completa la operación. No, eso no, esto, mira, esto. Ah, ya. Acá, reparte en partes iguales las fichas en las cajas. Dibuja en cada caja las fichas que le corresponden. Ya, vamos a suponer que acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y hay 3 cajas. Supongamos, van a dibujar ustedes 3 cajas. ¿Sí? Vamos a dibujar una caja, 2 cajas, 3 cajas. Y ahí vamos a colocar estas fichas que tienen que ser repartidas en partes iguales. Reparte en partes iguales las fichas en las cajas. No aparecen las cajas, pero ustedes van a colocar 3 cajas. Y ahí van a poner todas sus fichas y todas tienen que estar en partes iguales, ¿ya? A ver, ¿cuántos serían? Por 6 cajas, Miss, por 6 fichas tenemos que poner... 6, 6, 6, 6, 6 se recogen, 6, 6. 6, entonces 6 fichas colocan en cada una de las cajas, 6 fichas. Miss, ahí en el ejercicio 2 reparten partes iguales las fichas en las cajas, dibujan en cada caja las fichas. ¿Tenemos que dibujar las cajas ahí? Claro, las cajas así como yo las he dibujado, ¿no? 3 cuadrados pueden ser. Mira, y vas a dibujar en cada una 6. ¿Vas a dibujar en cada una de las cajas? Gracias. 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 Mis, ¿en las cajas qué ponemos? Seis fichas en cada caja. Allá. Porque esas 18 fichas las vas a dividir o las vas a repartir en tres cajas. Ya terminé, Mis. Ya, muy bien. ¿8 entre 3? No, seis fichas tienes que dibujar en cada caja. Ya acabé, Mis. Muy bien. Bien. Y pasamos acá a la pregunta número de la página 44. Ya, entonces, esta página que está acá, la están desarrollando. Lean bien mientras yo paso la lista. Gracias. 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 . Gracias. Dice ahí. Fíjate en estos. tres. Tres. Entonces, cada niño recibe cuántos, ¿cuántos yoyos? ¿Tres mil? ¿Tres mil? Tres. Tres. No, no es tres que recibe cada uno. Uno. Dos. 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 Cada uno recibe cinco yoyos, ¿no? Porque son trece, ah, y son cinco niños. No, cada uno entonces recibe dos. Dos, 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 seis, serían dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Doce y como son, este, son trece yoyos, cinco niños. Entonces cada niño recibe dos yoyos. Dos por cinco serían diez y me sobran tres yoyos. Entonces cada niño recibe dos yoyos. Y me sobran tres, ¿no? Porque dos por cinco, diez, más tres, es trece. Entonces trece entre cinco es dos yoyos y sobran tres. Ya, a ver, van poniendo ahí. Y ya lo completé. Ahora vamos a formar los grupos que se indican. Cuenta los artículos y vas a completar la operación. A ver, ¿cuántos, eh, cuántos clips hay acá? Tres, seis, nueve, doce. Entonces vamos a ir colocando. Hay, ¿hay cuántos clips? Hay doce. Completamos. Entonces, hay doce clips. Ya está. ¿Hay cuántos grupos de tres? ¿Cuántos grupos? Cuatro. Cuatro. Cuatro grupos. Cuatro grupos. Entonces, doce. Doce. Doce entre cuatro es igual a tres. Doce entre cuatro es igual a tres. Tres. Doce entre cuatro es igual a tres. Muy bien. Acá. ¿Cuántas canicas hay? Ocho. Cuatro. ¿Cuántas canicas hay? No veo cuatro, yo veo más. Veinticuatro. No, acá hay ocho, dieciséis, diecisiete, diecisiete. Veinticuatro. Cuatro, trece. Treinta y dos. Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Cuántas canicas hay? Treinta y dos. Treinta y ocho hay. Ocho mil. Cuatro. Cuatro. Entonces, yo voy a decir que treinta y dos entre cuatro es igual a ocho. Ocho. Ya está. ¿Cuántas nueces hay? Diecinueve. 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 ¿Hay cuántos grupos de cuatro? Cuatro. Cinco. Cuatro grupos de cuatro. ¿Hay cuatro? No hay cuatro grupos de cuatro porque hay uno que tiene tres y le falta uno. Hay cuatro grupos de cuatro. Entonces, ¿qué diré yo? ¿Qué voy a decir? Diecinueve. 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 Cuatro. Diecinueve. Diecinueve. Me sobran tres. Tres. Muy bien. Tres. Seis. Bien. Entonces, acá. Diecinueve entre cuatro es igual a cuatro. Y me sobran tres. Porque cuatro por cuatro es dieciséis. Más tres es diecinueve. Ahí. Y ya. Bien. Hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Ya pasé la lista. ¿Cómo? Sí. Tarea es en el cuaderno. Ahorita voy a ir al cuaderno. Entonces, vamos a. Vamos a ir a. Sí. Tarea. ¿Me hizo esa copia en el cuaderno? Esto es en el cuaderno. No se olviden que en el cuaderno deben poner la fecha. Me queda menos de un minuto. Les voy a mandar un. Una hoja para que esa hoja lo peguen, ¿ya? Les voy a mandar una hoja. Esa hoja que yo les voy a dar, les voy a pegar. Porque ya nos queda menos de un minuto. Y ya no voy a mandar otro link. ¿Ya? Entonces, la hoja que yo le voy a mandar. ¿Me va a enviar archivo? Sí, lo voy a mandar en archivo. ¿Ya? ¿Y el archivo que se copia? Pueden sacarle copia o pueden pegarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!